¿Por qué no lo dices, Nico? Di que ya no me quieres y terminamos con esta mierda de una vez. ¿Pero qué quieres que te diga? ¿Que ya no te quiero como antes? ¿Que me has hecho perder nueve putos años de mi vida? ¿Es lo que quieres oír? Pues se acabó. Ojalá no nos hubiéramos conocido. Oye, ¿cómo te llamas? Lina. Nico. Inés, no estoy bien. Me he dado cuenta que es que no... que va en serio, que no... Me he quedado así para siempre. Contigo. Hemos pasado tantas cosas que... se me repiten y le doy vueltas y... Que no vamos a volver Nico y yo. Poco a poco vas a estar mejor, te vas a ir recuperando. Tranquila. Cada día pensaría un minuto menos en él. Y así sería un minuto menos de tristeza. ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos! ¡Continuamos! ¡Gracias! ¡Fen CHU7! ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ascho. ¡Gracias! ¡Suscríbete y activa la campanita de no mir